En tres, dos, uno, acción. Hi Cami, do you hear what happened to Paul? Hello Cata, what do you speak? Paul, the we from Mexico, you were greeted a lot of it, and today you stopped we. Because we were, but do not worry, it was no important. It was no important. It was, it was. Tenga pendiente, mire, estoy más pendiente yo que sé. No, 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 no. No, 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 no. Pues cada vez que Lale no está entiendo, te pierdo la cabeza yo por ti. Yo me siento por más. Es que, te quiero tanto, tú intento. es que me lo no hay